El día 6 de noviembre, aproximadamente a las 4 de la mañana, ingresaron en el fondo de mi casa donde yo tengo los autos que se dedican a Remis. Me llevaron uno, lo sacaron de ahí a las 4 de la mañana. Anduvieron por acá, pues yo, somos de Villa Yardino nosotros, y yo logré todos los recorridos de los vehículos, porque tenemos incorporados GPS, así que a las 4 de la mañana aproximadamente salieron, anduvieron por acá, por un barrio de La Higienita. Fueron para los Gimbaletes, anduvieron por La Falda, anduvieron por Valle, por Portagrande, y como a las 6 y media de la mañana, se despejaron a la hijita del cementerio y lo dejaron abandonado en Remis. Increíble, Jorge, el raid de los delincuentes, ¿no?, por donde anduvieron. Sí, totalmente, totalmente. Como yo tengo GPS en los vehículos, tengo las grabaciones de dónde estuvieron parados, en los domicilios particulares, dónde estuvo el auto parado, en qué horario, en qué momento, todo. ¿Esto termina cuando ellos, en un tramo, con intenciones de irse seguramente hacia la cumbre, chocan en el camino de los artesanos el vehículo, puede ser? Sí, sí, justo frente al cementerio, que hay unos bordos de tierra, cuando pasan las máquinas viales, van haciendo los surcos, digamos, y bueno, contra uno de esos surcos es donde se estrellaron. Jorge, ¿qué te dice la policía? ¿Cómo está? ¿En qué instancia está la investigación? Teniendo en cuenta que, bueno, decimos, estos malvivientes tuvieron la oportunidad de estar en diferentes lugares públicamente, y bueno, nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? No, la policía, yo ya me he cansado de ir, y la policía no tiene nada, no sabe nada, nada, pedí las cámaras yo de seguridad acá en el pueblo, y nada, no hubo colaboración, lamentablemente no se hizo nada. Tengo entendido que tenías la intención de dirigirte directamente a la fiscalía, a ver si impulsabas un poco más la causa. Sí, sí, totalmente, totalmente, sí, sí, esto, la gravedad del hecho, sí, sí, lo veo que ya pasó mucho tiempo, y no hay ninguna novedad, no hay ninguna mejora de todo esto. Jorge, me imagino, siendo un elemento de trabajo, el daño al vehículo, por lo que se veía en la fotografía, es importantísimo, o sea, un daño importante, ¿no? Sí, sí, te lo digo así, mínimo 70.000 pesos el arreglo, mínimo, de ahí para arriba. Bueno, Jorge, imagino que vas a continuar insistiendo, y nosotros, bueno, vamos a seguir paralelo a eso, tratando de que se clarifique el hecho, y que por supuesto quienes lo hicieron paguen por esto, ¿no? Sí, sí, aparte es de público conocimiento quién fueron, los hechos se saben todos, o sea, a mí lo extraño de todo esto es que la policía no lo sepa, yo el mismo día a la tarde ya me enteré de quién eran, hice la denuncia correspondiente, aporté un CD con las grabaciones de dónde estuvieron parados el vehículo, en qué hora yo estuvo parado, pero no han hecho nada, absolutamente nada. Gracias.